¿Qué se requiere para generar una legislación urbana de calidad? Es decir, una normativa urbana que efectivamente cumpla con las finalidades de las políticas propuestas en la planificación. En este escenario quiero resaltar un par de elementos que dieron respuesta a ese debate. Uno es el principio de participación incluyente y el otro es el de flexibilidad normativa. La participación incluyente implica que la regulación urbanística tenga que comprender inicialmente esas situaciones y esas prácticas sociales que le van a permitir generar una regulación que sea socialmente relevante y por lo tanto con una mayor facilidad y mayor vocación de ser aceptada y generar credibilidad. La participación ciudadana en la planificación en el caso colombiano ha estado regulada desde la ley 388 del 97 pero de una manera muy escasa. Han sido entonces las sentencias de la Corte y en algunos casos las decisiones de mandatarios locales que han decidido incluirlas en decretos municipales específicos para promover estos ejercicios de planificación. En 20 años de evolución de ese principio de participación de la ley 388 actualmente contamos con sentencias muy recientes de la Corte Constitucional que de verdad dan un verdadero contenido a cómo es ese ejercicio de la participación ciudadana. Me refiero específicamente a la sentencia en el caso de las Zonas Integrales de Desarrollo Rural, Económico y Social CIDRES a la sentencia de unificación en materia de minería y a las sentencias de consulta popular las cuales se dieron entre los años 2016 y 2017 con un mayor énfasis. Aquí determinan específicamente la relevancia de la participación ciudadana, los alcances y los escenarios que tiene este principio. En cuanto al principio de flexibilidad normativa, este hace referencia a que todas las diferentes dinámicas que se dan en el escenario urbano todas las diferentes formas en que se ocupa el suelo son difícilmente regulables en un marco normativo de un plan de ordenamiento que se elabora a 12 años. Es por esto que debe haber cierto elemento de flexibilidad. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional aboga por la caracterización de las comunidades que hacen parte en procesos de renovación urbana o en procesos de reubicación, lo que quiere es generar cierta modulación en la actuación de los funcionarios. Otro elemento donde es indispensable la flexibilidad es ante cambios normativos o cambios políticos como los que venimos afrontando en estos momentos en el escenario post-conflicto. Me refiero específicamente a todas las transformaciones que ha sufrido la regulación del ordenamiento territorial rural. A partir de ese elemento del acuerdo de paz que obliga a una reforma rural integral. Es así como Colombia venía regulando su ordenamiento rural muy desde una lógica restrictiva de generar normas más ambientales que protegieran estos valores o estas aptitudes ecológicas del suelo rural cuando ahora lo que tenemos son unas regulaciones orientadas a esa lógica productiva del suelo. Es así como estos dos elementos de flexibilidad normativa y participación incluyente deben ser tenidos en cuenta en los procesos de revisión de planes de ordenamiento que estamos afrontando actualmente y en toda la regulación de normativa en materia urbanística.